y anual de este año 2023, y ya ahorita lleva un avance importante, significativo, yo creo que un 80% ejercido en obras precisamente que tienen que ver con lo que es el aspecto de la sequía. Hoy, ahorita, en este momento, ya el municipio ha construido 35 bordos para almacenamiento de agua para la ganadería, para brevadero, que se le llama, y el gobierno del Estado, porque hay una coordinación en ese tipo de obras, 38, entonces son poco más de 70 obras que están ya para almacenar agua. Lo que es otro tipo de obras, como lo que se entregó el fin de semana pasado, pues son líneas de conducción, tanques de almacenamiento de agua, paquetes de aves de traspatio, de huertos, hortofrutícolas, y análisis de suelos, entre otras. Aquí lleva un avance importante, ahorita lo que nos tenemos que es preparar para lo que sería la época de invierno y el próximo año, que es lo que vamos a ejercer en virtud de que la situación sigue siendo de emergencia, o sea, estas lluvias tardías, pues sí son buenas porque sí recargan los mantos freáticos, se almacena agua, pero ya lo que es la disponibilidad de forraje, ya no existe el crecimiento, desarrollo de los pastos, y entonces la situación para la ganadería sigue siendo complicada, y lo que tenía que ver con la agricultura, pues también difícil, porque eso ya la cosecha estaba perdida. Yo creo que no tuvo eco, fue una buena, ahora sí que intervención, sin embargo, pues ahí todos los acuerdos en lo que es el Congreso de la Unión, lo que se criticaba mucho de las anteriores legislaturas, hoy lo hace Morena, ellos mayoritean y no hay poder humano ni reflexión a la que hagan caso, no le quitan ni las comas ni los acentos. Anteriormente sí se prestaba al menos para dialogar, para si había alguna buena propuesta, se incluía, pero hoy nada absolutamente, no le cambia nada.